Artifatón en el tercero intenta acercarse a Starship Wizard por fuera. En el cuarto, Ready to Go. Junto a este lo viene haciendo el caballo Backshot, mientras que el uno, Captain Anthony, empieza a acercarse y deja el tres en la última colocación. 47-4 para la media milla. The Best Distance está en punta. Se acerca ahora para el segundo por la baranda, Artifatón, por fuera Starship Wizard. En el cuarto, Backshot. En el quinto aparece Captain Anthony. El caballo Ready to Go continúa en el último lugar. Van al giro de la última curva. Empieza a sacar ventaja nuevamente. The Best Distance trae ventaja de cuatro largos. Starship Wizard está en el segundo en 1-12-1. El parcial para los Aifurno cuando ingresan ya a la recta final de Go Frimpal. Es la cuarta de la tarde. The Best Distance está en la punta con cinco largos. Su enemigo parece ser el uno, Captain Anthony, que trata de acercarse para el segundo. Pero, ¿qué va? Se les viene de punta a punta el Diamador Sánchez con Marcos Menezes. Muy fácil. Ocho, nueve cuerpos galopando. Ganó The Best Distance. En el segundo, Captain Anthony. Tercero, Starship Wizard.